Si supieras cómo duele, adentro del alma, si supieras cómo llere, en el corazón, cuando tú te enamoras de una persona y no te quiere, y si supieras cómo duele, en los sentimientos, si supieras cómo llere, en la ilusión, cuando tú te enamoras de una persona y no te quiere, Callejero, que ya tenemos la sintonía, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes, me siento muy bien, muchísimas gracias, un abrazo a ti, gracias por permitirme expresarme en el programa, y un saludo a los oyentes que me están escuchando ahora mismo. Cuéntame, estamos hablando señores con el poeta Callejero, va a darle un poco de su parecer, de la prohibición al día de ayer, de temas urbanos, tanto de dominicanos como extranjeros, en la radio dominicana, y también ha sido su presentación en espectáculos públicos. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la moraleja que te queda, o tú pretendes acatar la disposición de las leyes dominicanas? Bueno, sí, claro, está bastante claro que en el género dominicano, obviamente, hay que limpiar las letras, que los muchachos cojan más libros y lean antes de que se sepa que están escuchando a los niños, también hacerle los musicales, que agarren y coquen guitarra, que aprendan a tocar piano, se debería dar curso de orientar más a los jóvenes para eso, tú sabes. Pero me siento bien contento, porque Puerta Callejero, desde hace ya 5 o 6 años, cambió sus letras y las canciones de Puerta Callejero, para más de su ministerio, que trata de orientación a los jóvenes, crítica a problemáticas sociales, es más romántico. O sea que yo, en esa área, me siento muy bien. Bueno, en lo adelante, estos temas que han sido censurados, los que son de tu autoría, o los que tú interpretas, ¿los estarías censurando también en tus presentaciones públicas? ¿Cómo así lo dispone la Comisión Nacional de Espectáculos? Bueno, gracias a Jehová, ninguno de los temas que Puerta Callejero tiene de 5 años para acá, o sea, desde los 1.006 para acá no se me censuró ningún tema. Se me censuró un tema que fue que yo lo hice a los 14 años cuando ni siquiera tenía conciencia de lo que estaba escribiendo. Además, yo vengo de un barrio y esa fue la oportunidad de día que tuve. Y yo simplemente estaba expresando lo que yo vivía y lo que yo sentía en ese tiempo. Sí le pido a las personas que están prohibiendo el tema y a todas las asociaciones que por favor se documenten un poquito más porque los temas que prohibieron todos eran temas que estaban sonando en el 2000 y después que la gente ya se cansó de consumir lo que se sabe en las letras, que se reñaron a través de internet, 11 años después lo vienen a prohibir. Ok. A ellos les molesta que yo estoy sonando, a ellos les molesta que me estoy buscando, a ellos les molesta que estoy progresando, a ellos los que les quilla que estoy controlando, pa' que la copien también. Ellos dicen que tan como van a estar si no son de nada, dicen que ellos están pegados y yo no los veo sonar, están haciendo lo imposible pa' tumbarme y difamarme, a ellos los que les pica que estoy puesto pa' buscarme y estoy adelante.